Triste José Que palos te dio la vida Y a mí me los dio también Triste José Triste José De mal en peor tu estampa Y nadie te da cuarte Bajo la isla del sombrero Dio el último papel La soga que ataba el cuello Aprieta y aprieta bien Murió de triste José Su llanto no se escuchó Llorando cegó sus ojos Final y cayó el telón Triste José Triste José Que palos te dio la vida Y a mí me los dio también Triste José Triste José De mal en peor tu estampa Y nadie te da cuarte Triste José Triste José Y nadie te da cuarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!